¡Vamos ahí, Jaque! ¡El Aguente! Pues ya seguimos aquí desde el Foro 2 en Colima con nuestro productor Mario Alberto Gaitán Jiménez y continuamos en tu programa El Aguente. Ahora nos vamos a conectar hasta Múnich, Alemania con nuestra compañera y amiga Avril Pels. Canal 22 y El Aguente presentan Avril Pels por el mundo. Acompáñanos a recorrer hermosos lugares. A disfrutar de sus tradiciones y su gente. Entrevistando personas sobresalientes y que ponen en alto el nombre de su país. Todo esto de la mano de su conductora consentida, Avril Pels por el mundo. Desde el corazón de Múnich, en Alemania. ¡Comenzamos! Soy la niña papi, soy así, así, para cantarte así, para casarte así. Soy la niña papi, soy así, 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 para cantarte así, para gozarte así. ¡Comenzamos! ¡Comenz! 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 Vamos al canto al ritmo papi, vamos al canto así, 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 para cantarte así. ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Comenz! ¡Comenz! Mis chicas latinas, llegó el momento de calentar motores. ¡Woo! Y esto es para todos los hombres que les gustan las mujeres latinas, calientes. Bien, sacate la papi, así, así, mueve, 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 bien. Bien, sacate la papi, así, así, mueve, 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 bien. Así, 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 así Papi, hacia ti, papi, hacia ti Quiero cantar, quiero bailar, quiero cantar, hasta el final Vamos a cantar el ritmo papi, vengo cantando Quiero cantar, quiero bailar, quiero cantar, hasta el final Vamos a cantar el ritmo papi, hacia ti, hacia ti Quiero cantar, quiero bailar, quiero cantar, hasta el final Vamos a cantar el ritmo papi, hacia ti, hacia ti Quiero cantar, quiero bailar, quiero cantar, hasta el final Por hoy es todo, pero la próxima semana tenemos más de Abril Pets Abril Pets, y es la corresponsal del Argüende en Alemania La vemos la próxima semana Desde Alemania para el mundo Ahora amigos del Argüende, déjenme decirles que en días pasados Tuvimos la visita del príncipe Bantu de Camerún Bantu como es la raza, para que me entiendan Porque hay Bantus en diferentes partes del mundo que son de África Entonces, él es el príncipe Bantu de Camerún Se llama Lois Jan Bignan, él es doctor y premio, candidato a premio Nobel de la Paz Pues él estuvo dando una entrevista a diferentes medios Anunciando un foro por la paz que se realizó en Colima Y en donde estuvimos conviviendo los amigos de Conape, Karel Morales Y su servidor, Pati Mendoza y varios más Y hasta, ¿qué crees? Lo llevamos a que se resbalara la piedra lista Le dijimos la tradición que hay en Colima Dijo, pues me voy a revelar esa tres veces Para ver si me caso con una colimota Así que, ¿qué les parece? Y vamos a ver la entrevista Y la visita del príncipe Bantu Aquí a Colima Vamos, ¿no? Vamos Ya nos encontramos aquí en uno de los lugares más icónicos de Colima Uno de los atractivos turísticos Que no podíamos dejar de visitar el día de hoy Que está aquí el príncipe de Bantu de Camerún Un honor para nosotros tenerlo aquí ¿Y a qué no lo trajimos aquí a la piedra lista? A ver, vamos a ver qué es lo que él quiere Vamos a ver cuál es la leyenda que va a seguir Así es Si se resbala una vez Ya le dijimos que va a regresar a Colima Ajá Si se resbala dos veces Se va a quedar a vivir aquí en Colima Y tres veces Se va a casar con una colimente Entonces vamos a ver qué es lo que él quiere A ver qué elige Regresar para ver mi amigo y hermano Guillermo ¿Dónde te voy a regresar? Con Mario ¿Dónde quieres regresar por ellos? Con Pati Con Pati Con mí también, pues Claro Gracias Estamos muy contentos de tenerlo aquí Y de una vez, Pati, aprovechando para que los invites el día lunes El lunes los esperamos al Foro por la Paz Estaramos Estaramos Estaremos Ahí en lo que es el auditorio Licenciado Miguel de la Madrid La entrada es a las ocho de la mañana Totalmente libre de la Universidad de Colima Conferencias El Foro por la Paz El foro por la Paz Y donde pues le damos las gracias al príncipe de Bantú de Camerún Que nos honra con su presencia Porque en esta época necesitamos Pues muchas guías Mucho apoyo de este nivel Muchísimas gracias Les esperamos lunes Estaré Y vamos a convivir este momento muy sensible Muy importante Que es este foro sobre la cultura de la paz El amor Y mucho cariño Les esperamos allá Lunes 24 a la 8 26 por favor A las 8 de la mañana Y allá son muy emocionados de subir a la piegra Les voy a decir algo Es la primera vez que yo también me voy a subir aquí Es la primera vez que yo me voy a subir Y resbalarme también Entonces vamos a subirnos A ver qué nos pasa Vamos a ver Y estamos a 40 grados Entonces se está haciendo muchísimo sol Pero pues tenemos una agenda Muy saturada aquí con el príncipe Así es que no podemos dejar de visitar la Pedraliza Vamos a subirnos Vamos a subirnos Bueno amigos esta fue pues la resbalada del príncipe de Bantú Aquí en la Piedra Liza Yo quiero saber por qué Karel no se puso ahí en la piedra Yo ya me he resbalado Ya estoy casada Ya felizmente no quiero Que algo vaya a pasar con esta leyenda Entonces mejor así lo dejamos Sí porque ya se rebaló tres veces Karel Ya dos La próxima Rebaló tres veces para quedarme aquí Muy bien En la siguiente venida En la segunda venida Bueno entonces otra vez ya para finalizar Lunes 26 de junio a las 8 de la mañana Entrada totalmente libre Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado es la biblioteca de ciencias de la Universidad de Colima Entrada totalmente libre Conferencias y mucho más para ustedes Así es Ahí los esperamos Vale muchísimo la pena Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de verlo en Colombia De verlo en Italia Y de verdad Que va a ser muy productivo para ustedes asistir a este tipo de foros Vale la pena y totalmente gratis Entonces así es que No pueden dejar de asistir Muchísimas gracias Karen Y siempre Somos CONAPE Y vamos a seguir SER CONAPE Gracias Gracias Bueno amigos ya les dijo Melina Torres Donde pueden ver el Arguende Si no lo ven por Canal 22 en vivo Pueden verlo a través de YouTube A través de Que dice Canal 22 de Quesería Digo el Arguende de Canal 22 de Quesería Otra vez en YouTube Canal 22 de Quesería Plaza Toros Almoloya El Megapalenque Y también en la página del periódico El Noticiero Colima Así que Todas estas páginas pueden Disfrutarlas A través de El Arguende Así que amigos vamos a un corte promocional Y regresamos con esto que es El Arguende Gran Combo de Puerto Rico Un saludo a todos A Canal A Canal 22 Los dos patitos Saludos desde Luxemburgo Y Gran Canaria Gran Combo de Puerto Rico Ahora sí mi querido Mario Gaitán Para que veas que no te olvidamos No solo yo También los italianos Te quieren mandar saludos Y de esta manera lo van a hacer Soy Paolo Romano De la Rai TV De Italia Rai Italia TV Y do un beso a todo el Mesico Todo el Mesico Y en Italia Y un beso Mario Gaitán Juve La L'October Fest Ok mi gente linda de México Les mando muchos saludos A mis amigos del programa El Arguende Que pronto nos vamos a ver por allá Desde Alemania Estamos aquí en München Y nos vemos pronto Chao Chao